Hoy se ha presentado en Barcelona este vídeo con el objetivo de que se dejen de usar proyectiles en las manifestaciones, un spot que sirve para denunciar que los Mossos de Escuadra utilicen las balas de goma. De lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos sentir. No los rompas. Nuestra visión es nuestro mundo. No más balas de goma. Al acto han acudido Oscar y Esther, dos víctimas que perdieron un ojo por una pelota de goma. Esto no serviría para denunciar lo que hace años que está pasando en las calles de Barcelona. Una violencia gratuita, una impunidad por parte de la policía, que a pesar de tener varias denuncias, a pesar de tener varias evidencias, con vídeos, con testigos, con pruebas de médicos forenses que te están diciendo que esto no lo ha causado un objeto lanzado por una persona. Es muy reciente, porque solo hace tres meses y una semana que me pasó. En el caso de ellos, pues hace más tiempo, entonces ya han pasado por todo el proceso de operaciones. En el caso de Esther, le dispararon en Barcelona en la última huelca general. La próxima semana, los presuntos Mossos, que le dañaron el ojo, declararán ante el juez. No sé qué van a declarar. No estoy en su cabeza y no sé qué van a declarar. Lo que yo desearía que declararan es que tiraron esas pelotas de goma. Eso es lo que yo desearía. ¿Qué pasará? No lo sé. Tendremos que esperar al lunes para ver qué es lo que ellos dirán. Esther también será operada la próxima semana para reestructurar la zona osea afectada.